Bueno, rápidamente, ¿cómo ingresar más filas en este formato de tabla que nosotros tenemos aquí de los datos en Excel? Muy fácil y muy sencillo. Más filas vacías, por ejemplo, vamos y nos ubicamos aquí debajo de donde dice nombre completo y escribimos cualquier cosa, por ejemplo, hola, y le damos Enter. Pueden ver que ya tenemos una fila nueva, pero no vacía. Las queremos vacías, nos vamos hasta el final y le damos tabulación, nos vamos hasta el final, tabulación, hasta el final, tabulación, y pueden ver que podemos crear aquí una gran cantidad de filas vacías y aquí donde dice hola, pues simplemente borramos y comenzamos a llenar y mantenemos como este formato de diseño de herramienta de tabla. Donde estamos por fuera no aparece en la parte de arriba herramientas de tablas, pero adentro sí, así de fácil y sencillo, suscríbete para más, comenta y muchas gracias.